¿Se acuerdan ustedes del último preso que ingresaron en prisión? Sí, bien, claro. Bueno, pues han llamado al centro penitenciario que quiero hablar con vosotros sobre un tema muy importante y nos vamos a dirigir al establecimiento, ¿de acuerdo? El sistema penitenciario es la cárcel, ¿no? Sí, señor. Bueno. Se habla tan correcto que, bueno, puede ser que aquí hay gente que es un poquito especial. Y no señala a nadie. Siéntate, Nexo, siéntate tú. Nos ponemos al red. Es que no puedo sentarme. Ah, vale, este era el que se reía todo el rato. Otra vez nos vemos, ¿no? Ostras, este pesado no, tío. Mira, por gracia o por desgracia, no podemos saber. ¿Qué es lo que quieres? A ver. Ya, no sé. Los policías me dijeron que algunos oficiales que creo que son los que pillaron viendo lo que estoy viendo que querían hacerme una pregunta. Disculpe, pero es que nosotros no le queremos hacer ninguna pregunta. O sea, usted nos ha llamado para venir aquí. Vale. Eh, yo tengo cierta información. Eh, la verdad es que somos... Este no sabe lo que te... Este chaval es retrasado. Son varios... Es que este chaval es toque todo de verdad. Eh, aquí quiero dejarle algo claro, caballero. Este chaval es retrasado. Aquí los que mandamos somos nosotros. Aquí no manda ni la policía. Este chaval es retrasado. Van a tener solo dos opciones. O juegan o mueren. ¿A qué quieres jugar? Bueno, ya verán. Es un juego que a mí me gusta mucho, la verdad. Es que irán viendo con pase el tiempo. Será otro que pide. Podéis volver a subir, a ver que verás. A partir de mis colegas, así que me retiro, caballero, que ya no quiero hablar más. Bueno. Eh, veo que no puedes, ¿cierto? Venga, hay un buen salto ahí, compañero. Vaya, para estos videos, ¿eh? Ha sido quizás la mejor colleja. Cuando el recluso ingresó, portaba un audio. Y creo que es de vital importancia que lo escuchan. ¿Cómo? ¿Cómo? Discúlpeme. Que cuando el recluso entró a prisión, tenía una pertenencia, era un audio. ¿Un audio? Sí, tendría que escucharlo. ¿Cómo se ha metido un audio en el bolsillo ese hombre? Eh, bueno, era un disco. ¡Ah, un disco! Joder, que antiguo, macho. Podría haber cogido un MP3. Vale, vale. Sí, a mi mejor. Un compaz, Dick. No estaría en vinilo, ¿no? El audio. No, no. Siéntense y fónganse como si... Tenemos que coger una gran mola, joder. ¡Me sustia! Vale. Enciéndanla en el televisor con el músculo, ¿eh? ¡Ostras, que hay un audio, mira! Estoy muy triste y sorprendido a la vez. No dudaba de sus habilidades como investigadores, que por ello estamos en la ciudad. Pero mi compañero se lo puso demasiado fácil. Y ahora tenemos otro imprevisto de que ocuparnos. Pero bueno, ahora es mi turno. Es cierto que soy más de escribir en mi diario, en un sitio alto, relajado, viendo el horizonte y escuchando el agua salir cuando el embalse se llena. Cada uno tiene su sitio, pero por ahora prefiero que me escuchen, así podré sentirme más cercano a vosotros. Así que mirad bien cada vez que os topéis con una obra mía, porque si lo hacéis bien, tendremos el placer de conocernos. Y no me hace especial ilusión ingresar a la cárcel, pero sé que no serán vos por mucho tiempo. ¡Ojo! ¡Madre! Disculpa. A ver, no he entendido muy bien lo que ha dicho, la verdad, pero más o menos dice que si lo hacemos bien con cada obra que... O sea, con cada asesinato de los que ha hecho y encontramos buenas pistas, podremos conocerle. O sea, pero esto, claro, eso es un odio que va para el tío de la cárcel, lo digo yo. Dice que lo llevaba él en el bolsillo, ¿no? Era un títere del real asesino, del real... No, no, pero va por nosotros, Nexus. ¿Pero va por nosotros para qué? Pues esto va por... ¿Por qué? Si no, no va... Hombre, a ver, si se lo han dado a él, se lo habrán colado de alguna forma. A ver, me voy a escuchar otra vez, ¿vale? Venga, sí, yo también. A ver, 3, 2, 1... Estoy muy triste y sorprendido a la vez. No dudaba de sus habilidades como investigadores, que por ello estamos en la ciudad. Pero mi compañero se lo puso demasiado fácil. Y ahora tenemos otro imprevisto de que ocuparnos. Pero bueno, ahora es mi turno. Es cierto que soy más de escribir en mi diario, en un sitio alto, relajado, viendo el horizonte y escuchando el agua salir cuando el embalse se viene. Cada uno tiene su sitio. Uy, embalse. Pero por ahora prefiero que me escaseen así que voy a sentirme más cercano a vosotros. Así que mirad bien cada vez que os topéis con una uronía. Porque si lo hacéis bien, tendremos el placer de conocerlo. Yo me hace especial ilusión ingresar a la cárcel, pero sé que no serán vos por mucho tiempo. Vale, ya sé dónde es, chavales. Sí, creo que nos sabemos todos. Vamos. Sí, sí, sí. Lo decimos a la vez, ¿eh? Se ve a la vez. Uno, dos y tres. ¡En la presa! Perfecto. ¿En la presa? ¿Me echamos un pimpón? ¿Me echamos un pimpón? Yo he dicho en la presa. Ah, vale. Yo te voy a ir. Perfecto, vale. Somos unos genios. En la presa. Oye, Capu... Muchas gracias, compañero. Bueno, agentes, yo me voy a quedar aquí vigilando a los reclusos. Sí, vigilando a los reclusos y métale un par de palos de mi parte. Sí, sí, sí. Que tengan un buen día. A la vez para salir, chavales. Y llévalo a ver a Mutombo, de nuevo. Venga, vamos. De acuerdo. Tío, Nexus, te prometo por mi vida que ha sido la mejor os... ¿Verdad? ¿Qué he visto a alguien? Al principio, lo que ha dicho al principio. Te lo juro. Es que... Es que te callas. Estés retrasado, ¿sabes? Genial. ¡Buf! Cuéntale, cuéntale. Dígame, dígame. ¿Qué han encontrado ahí dentro? ¿Qué van con tanta prisa? Ah, sí, perdón, que se nos ha olvidado hablar con el subteniente oficial marítimo. Al final hemos encontrado una grabación la cual había una pista de dónde puede que este hombre tenga otra pista. O sea, un pequeño hilo de que tirar. Y vamos a ir a la presa porque creemos que es en la presa. A ver, un embalse. Es en la... Bueno, puede ser este embalse que hay aquí también. No sé. Bueno, vamos a ir a la presa, a ver si hay... ¿Se viene usted, coronel, capitán... No, yo ya me... Yo voy un momento. Me manténganme informado. Vale, cualquier cosa me llama, ¿vale? De acuerdo. Venga, luego nos vemos. Venga, unos buenos días. Vamos allá. ¡Adiós, Gacela! Vamos allá, hermanos. Vamos allá. A ver, vamos a ir a la presa, si no, vamos a ir a ir a la presa. Estoy respirando el coche, ya que estoy. Yo creo que tienes en la presa porque ha dicho un sitio alto, o sea, desde las alturas, y escuchando tal. A ver, puede ser la presa, pero también puede ser... A ver, es un embalse, o sea, hay miles de embalse en el sitio, ¿sabes? A ver, desde la altura. Porque a lo mejor está en un edificio cerca. Yo no sé si es en la presa, ¿eh? Hombre, al tú estás. ¿Viste como ya tiramos de los hilos, tío, como si fuésemos... ¡Gatulados! ¡Gatos! ¡No, los otros persiguen por ahora! ¡Ovillos! ¡Mira detrás! ¡Mira, mira el cacón por detrás! A ver... ¡Oh, se... ¡Uy, mira, no me lo creo, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No me lo creo, bro! ¡Git, mi capa! ¡No, mierda! ¡Mira, loco! ¡Es que dos tontos muy tontos! ¡Otro! ¡Dos muy tontos! ¡Ahora hay que aquí siempre con dos tontos! ¡Ah, tío, que también se cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, hermano, que iba súper lento, eh! ¡Lo veis ahora, porque se pegó un tontos con yo! ¡Oh, compi, ya hemos llegado! ¿Ya hemos llegado, chicos? ¡Sí! ¡Sí! Vale, perfecto. ¡Eh, hay gente ahí! ¡Hay un hombre ahí, eh! ¡Hay un hombre ahí, eh! ¿Te vas a subir el hoste o te hago el mapa? ¡Pero, hay un hombre ahí, eh! ¿Dónde es? ¿Ahí delante? ¡Es el vendedor! ¡Hoste, ¿qué haces el robot, eh? ¡Madre mía, tío! ¡Dos horas para que se suba a hoste! ¡Te lo juro, increíble! ¡El vendedor, ¿no? ¡Sí! ¡Hola, caballero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya la ves aquí! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Capitalismo, tío! ¡Qué mal capitalismo! ¡Madre mía, tío! ¡A ver, vamos a mirar aquí arriba! ¡Hombre, yo miraría más en el otro lado, ¿no? ¡Kaku, que no hace falta que saquen la pipa, hijo mío! ¡Voy en plan comando! ¡Hombre, Nexus, a ver, estamos buscando un asesino! ¡Nexus, estamos buscando un asesino! ¡A lo mejor sí que merece la pena que vayamos con la pipa al aire, ¿no? ¡No, no hace falta porque no sabemos si está aquí el asesino! ¡Habéis dicho que viene a escribir, pero no! ¡Claro! ¡Alcanzo a la serviduría contactando la naturaleza a través de Greenpeace! ¡Perfecto! ¡No es aquí! ¡Poste! ¡Se ve pa' aquí en su vez! ¡No sé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me bugeo! ¡Que me bugeo, que me bugeo! ¿Y si es en la montaña de arriba? ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Nexus, ven! ¡Nexus, por favor! ¿Qué? ¡Que me estoy cayendo! ¿Y qué quieres que hagas si que... ¡Nada, nada, hermano! ¡Hola, vaya torta sapeado! ¡Jabéis raro! ¡Aquí hay algo, eh! ¿Dónde, hostess? ¡Aquí, hay un círculo aquí! ¡Uy, dale, hay aquí algo! ¡Subid, subid! ¡Voy! ¡Hola, hay una foto! Cueva del Pacífico Los Santos. Vale, yo sé dónde es esa cueva, hermano. Bueno, no sé exactamente dónde es, pero creo que sé dónde es la cueva. Creo, ¿eh? A ver, espérate. Uy, he tocado algo que no sé yo si... Vale, ahora. Vale, la cueva esta está en uno de los arrecifes de por aquí. Yo diría... A ver, ¿eh? Estoy calculando, haciendo una calculación. Yo diría que es aquí. Cien por dios. Cien por dios. Venga, seguidme. Haz la foto, Kaku. Hemos encontrado otra prueba, chicos. Otra prueba. Le gusta escribir. Y le gusta escribir siempre postales, por eso... No. Adiós, chicos. ¡Hala! Te has reventado, ¿verdad? Ha sido asesinado por Irrik. Kaku me ha matado. Kaku, tío. Por favor, Kaku me ha matado. Madre mía, Kaku. Kaku, tío. Kaku me ha matado. Kaku, tío. Nunca te lo tomas en serio, tío. Revividme. Me estoy poniendo. ¿Cómo quité en la postal, chicos? Que no veo nada. En el círculo. Que entre en el círculo y le dale a la... Kaku. Sí. El otro, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto que es el Kaku, hermano! Ha bajado, ¿verdad? De golpe ha bajado. Chicos, me reviví. Sí, sí, espérate. Que no me preguéis con el task, eh, idiotas. Pero que no te podemos revivir. Sí, sí que podéis. Tenéis lo de revivir de policía. Ahora, ¿ves? Ya está. El asesino... A ver, te has revivido. Te has matado un cadáver. Es de tú el asesino porque me has matado a mí, idiota. Venga, vámonos. Corre. Tú, tú, ¿dónde se va Raptor, tú? Está ladrando ahí algo, eh. Sí, está ladrando aquí. Te veo, chicos. Perfecto. Me encanta cuando... ¿Qué hacéis? ¡Que ahí hay el perro! ¡Que está bajando el perro! ¡No va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que está bajando el chucho! ¿Habrá un cadáver? ¡Uy, hay algo ahí, creo! A ver... ¿Qué pasa, chucho? ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Es aquí abajo! ¡Mira, bro! ¡Hay algo aquí, hay algo aquí! Ahí es la quinita. ¡Uy, voy a leer, voy a leer! Leer, leer, vosotros. Estaba a punto de terminar con todo. No sé si fue suerte o una señal. Pero si no lo hubiera conocido aquel día en el hospital, ahora no tendría una razón para vivir. Me entendió cuando más lo necesité. Y comparte conmigo que a veces, aunque actúe mal, no por ello soy un asesino. Venga, Nexus, que te queda mucho texto. Dale caña. Además, estoy con ellos. Me han animado a escribir mis emociones. Me he intentado enfrentar las ideas en mi cabeza. Me estoy sintiendo mejor conforme escribo aquí, en mi sitio, como todos. Ahora estoy pensando en el siguiente movimiento. Quiero impresionar, demostrar que si estoy por la causa, que haré lo que sea para que... Me llevaré por delante todo aquel que... Coge aire, coge aire. Estoy de cuenta que no puedo ser en amigos. Hoy ya me han descubierto Julián. ¿Quién es Julián? ¿Quién es Julián? ¿Quién es Julián? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Espero que no vuelva a tener que ocuparme de nadie más, porque me daría pena. En cuanto al grupo, aún no encuentro mi hueco. Me han dicho que me mantuviera en el margen de la operación. Vuelo alto. Vuelo alto es algo de suicidio, seguro. Seguro. Con eso, espero ganarme su favor y lograr que encuentren conmigo en sus planes. Quizá me cueste la vida, pero sé que ellos lo conseguirán. El jefe volverá. El jefe ya está aquí, hermanos. ¿Qué tal es tú? Detenido. Ah, ya lo entiendo. Por las notas de que he estado leyendo, yo diría que es una persona que ha sido reclutada por este tío. ¿No? ¿Por este? Es uno de los asesinos más. No, pero el asesino jefe. ¿Dónde está el chucho? Yo lo he entendido. Hay que saltar para abajo. Kaku, salta. Claro. Uy, seguro que hay un cadáver por aquí. Lo está oliendo. Uy, uy, uy. Algo está oliéndose. Hay algo más aquí. Mira. No, esto no es. Arriba. Vuelo, ¿qué estás oliendo, Rattor? ¿Qué estás oliendo? Está perdido, como siempre. Adorar al dios salvavidas. ¡Ojo, que está bajando! Ah, por aquí, por aquí. Seguro que hay algo. Tiene que... Si se encargó de Julián, tiene que estar por aquí Julián, ¿no? Todo muerto el fiambre. Uy. Todo muertísimo. Uy, se me está llamando. Estoy mirando ahí, señor. Nada. Han llamado a Nexus, ¿no? Sí. Sí. Cacu, me tengo que poner una linterna de esas, ¿eh? A ver si pone el manos libres, el tío. Tío, que nada, que no me ha dicho nada. No me ha dicho nada relevante. Me ha dicho que cómo vamos. Y ya sabéis cómo vamos. Pero me ha dicho que nos vayamos a la comisaría, literalmente. ¿Otra vez? ¡Eh, eh, qué haces! Helicóptero. ¿Cómo? ¿Un helicóptero? ¿Dónde? Arriba. ¿Ves para ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te pego un tiraco con esto, ¿eh? Por ahí, que se sube antes. Madre mía, tío. ¿Qué le pasa al tío este? En serio, al perro este, ¿qué le pasa, tío? El perro ese no está fino. El perro este, tío, yo creo que ha olido alguna prueba de maría o lo que sea. Ahí está drogado el perro. Algún culo mal... Mal oriente. Mal limpio, tú. En principio me ha dicho que tenemos que volver a la comisaría, pero vamos, yo iría al sitio este. Pero si queréis volvemos. A la cueva, ¿no? Sí. Mira, mira, vente, vente. Mira, mírate esto, mírate esto de aquí. Hay una cosa ahí que no hemos visto. Nefa, no voy a ir porque me hace para ganar. Que no, que no. Nefa, no quiero ir. Me vas a tolear, no me apetece. Vera. No estás callando. Aquí, 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 delante, aquí, delante. La verdad es que tontería, seguro que es una tontería con la casa, tío. Cada vez mal lejos nos llevas, ¿eh? Una romita suya, una romita suya, ¿qué? ¿Nos deja hacer la acción? Sí, a la hora de... Es que esto no es de la... Nefa, que esto es de lo de salir, eh... Es el trabajo, es el trabajo de aquí. Es el trabajo de la presa. Pero te puedes hacer yoga y mola. Bueno, dígame. Bueno, escuchenme ustedes. Mi jordito. Eh, hay un problema grave. Bueno, ya lo tenemos controlado. ¿Qué culo vamos a echar en breve? No te preocupes. ¿Cómo? Eh, quiero que sepan que con el preso que han hablado, eh, hace escasos minutos se ha vuelto como loco a decir una palabra tras otra, le ha dado un arrebato de nervios, y de hecho lo tienen sedado en la enfermería de la... de la prisión. ¿Vale? Eh, quiero que sepan que... Eh, esto a mí ya me está desconcertando. A la alta esfera también le está desconcertando. Sí, no se preocupe. Es normal. En una mente que no está preparada para este tipo de delitos, es normal. No se preocupe. Nosotros tenemos... ¿Me está llamando tonto? No, no. Lo estoy llamando inexperimentado. Usted no se ha experimentado como nosotros. Yo me experimenté en... En Vietnam. En Vietnam. Mi compañero se experimentó en Bielorrusia. Bielorrusia. Mi otro compañero en Miami. El otro compañero de allí, no sé quién es, y aquel de la derecha en un... En un culto externe. Sí, exactamente. Entiéndanos, comisario. Nosotros somos las... Tenemos la mente muy bien amueblada. Sabemos por dónde van esa gente. Usted es la gacela y nosotros somos los tíderes. Y entonces ya que la tienen tan amueblada que piensan que es un grupo terrorista, un asesino en serie, alguien que nos quiere molestar simplemente. Usted es... La gente normal son como fiómias. Nosotros somos como tiranos a Bielorrusia. Usted es una gacela, nosotros los tíderes que le persiguen. No les estoy pidiendo una comparación, por favor. Les estoy pidiendo, porque ya de verdad, este caso me está volviendo loco y creo que a vosotros más. Bueno, compañero, esa mente para el tíderito puede ser... Uy, ¿es hombre de negro? Puede ser como un gusano para el pájaro. Sabemos que este asesino es un asesino central, ¿vale? Es el típico asesino que va reclutando... Sí, se llama central. Es el típico asesino central que va reclutando a adultos. Es más o menos como una secta, pero de asesinatos. Va reclutándolos poco a poco, a la gente débil de mente los va reclutando y hace con ellos lo que les da la gana a cambio de una suposición o una aceptación, como por ejemplo, cuando a ti no te quiere nadie, por ejemplo, y viene un tío y te quiere de repente, pues tú lo quieres a él, ¿sabes? Entonces es lo mismo. Una persona que no está acostumbrada a que le quiera a nadie, cuando viene alguien, le da su aprobación y le dice que es el mejor y todo eso, pues le quiere automáticamente, aunque no sea la verdad. ¿Estás insinuando que necesitas un abrazo? No, no, no. Yo no necesito aceptación. Yo me acepto a mí mismo como soy. Vale. Entonces piensan que se trata de una persona manipuladora. Es una secta. Es una secta. O sea, una persona a la cabeza y todos los demás son, puedo decirlo así, peones. Hablando en la jerga del ajedrez, sería el rey y los demás serían los peones. Tendría algún alfil, algún caballo, alguna torre, pero básicamente peones con torres. Vale, pues ahora hablo con el Instituto Forense, me mantengo al tanto con el Instituto. No, no, mejor hable directamente con los forenses, con el Instituto, ¿no?, que están aprendiendo todavía esos. El Instituto Forense, ¿dónde están los forenses? No vaya a ser que los pillemos... Sí, lo sabía, lo sabía. Era para ver si estaba atento. Vale. Por favor... No vaya a ser que los pillemos en época de exámenes. Exacto. Vale, pues manténgame al tanto que yo voy y me dirijo ya. He hecho al Instituto Penitenciario, a ver cómo va... A ver, mejor vaya a la penitenciaría, porque igual los presos son un poco... rabatos todavía. ¡Joder, tío! A lo mejor en los pillos en época de exámenes. ¡Otra vez! Casa parte. Ojo que se ve... Quiere meter otro coche en el... Otro submarino quiere, se veerte. Está sacando otro coche para... para... ¡Eh, dejadme en paz! A ver, me voy con pasos. A ver, me voy aquí. Súbete con rex. Ten cuidado que solta pelo. Sí, ya, ya. Estás patarrado hacia mí, ¿sabes? Como me gira un poco... Cuando pides una cueva de estas fiertas... ¡Jajaja! 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 Como gines para la izquierda, así... ¡O la derecha, o la derecha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! De verdad, tú que se me va a poner la cara, tú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me van a hacer un mortadelo! ¿Sabes? Al final, en el que me decime, me lo voy a poner a rex, tío, macho, porque es que, de verdad... Nos equivocamos cada dos portes, tío. Rato, rey, los... ¡Perros! ¡Mortadelo, tío! ¡Jajaja! ¡Mortadelo, tío! ¡Mortadelo mola, eh! Como un hombre un perro. Sí, sí. Míralo, míralo. Es que como... Míralo, como te haces un poco, te hace un mortadelo el tío, ¿sabes? Tío, mira, si te está sacando la lengua y todo, bro. Sí, sí, sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ojo, que llevo yo mucho tiempo sin... ¡Ojo, eh! ¡Se ve! ¡Ojo! ¡Han habido muchas veces de cuarentena, ojo, eh! ¡Jajaja! ¡Como se me ponga huevo, ojo! ¡Jajaja! ¡Pero el caballo! ¡El caballo! ¡El caballo está a punto de florecer! ¡Jajaja! ¡Pero el caballo! ¡No la primavera, hermanos! ¡Me está sacando el carbón! ¡Jajaja! 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 ¡La piroca! Jajaja! ¡Una cabeza de pirón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La cabeza de pirón, cancha! Tienes pinta la vista a toque de flor. Bajo pasiones, pinta la vista. Qué asco, tío. No paras el número, eh. He visto que he fundido de flor menos grande en mi florecería, eh. ¿Dónde teníamos que ir ya? Yo ya estoy perdido. Eh, no sé. Yo estoy yendo a un sitio que creo que es la cueva esa, ¿no? Centrámonos un poco. Va, chavales. También te digo que estamos yendo un poco… Hola, buenas tardes, eh. Ojo. Vale. ¿Caku? ¿Caku? Este chaval es todo. ¿Dónde ha ido? Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Es verdad, tío? ¿Lo de ser estúpido lo haces en serio o cómo va el tema? Yo creo que es para aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Esperate que lo hacemos compañía. Esto está perfecto, nefa. Esto es la parte del plan. Vale, es aquí, chicos. Creo. Porque está la cueva ahí. Mira, mira. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Parte del plan. Vale. Esta es la cueva de la Fostal, ¿vale? Ahí va. Vale. Eh… Repara mi coche, Kaku. Oye, Raptor se ha quedado… Vaya. Tranquilo, está bien ya. Es que igual está un poco cansado porque ha tenido que ir caminando… Bueno, en fin. Tú, aquí sí que sí sacas las pistolas. Sí, aquí se ha quedado la pistola. Vamos a centrarnos, va. La corta, eh. No sé que la de Hosted. Raptor, saca la pistola tú también, eh. Vamos a centrarnos un poco, leche, va. No, que la de Raptor es la larga. Hostia, que me caigo. ¿Qué hace en el susto, tío? Pues sí, caminar, hijo mío, pa'lante. A ver, igual tenemos que nadar, eh, chicos. A ver, en principio era esta, ¿no? La foto de la cueva. Sí, sí. Mira, ahí delante hay algo. Hay algo allí, chavales, hay algo allí. Vamos a tener que nadar un poquito, eh. Cómo lo hemos descubierto de rápido, eh. Cómo lo hemos descubierto de rápido, tú. Ahí vamos, chavales, ahí vamos. Uuuuuy. ¿Esto qué es? Hay una radio y un cadáver desmenzado. Y una nota. Este es Julián. Vamos a escuchar a la radio, espérate. ¿Aquí está la radio? Aquí. A la de tres, eh. Una. Espérate, que no se ve. No me sale la radio, tío. Sí, 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 acércate. Una, dos y tres. Bueno, perdonad mis madales. Permitid que os cuente un poco sobre mí. Desde pequeño, mi padre me obligó a trabajar en la... Y ahora tengo... Neumoconiosis. Usar mi cuchillo me proporcionaba una línea psicológica. Me empecé a preguntar si algo merecía la pena y descubrí que me convertía en una bestia cuando mataba. Me deshice de algunas pruebas donde mi padre me obligó a trabajar, ya que no creo que nadie busque allí. Es un sitio profundo y oscuro donde nadie se le ocurrirá mirar. ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina, chavales! ¡Una mina segura! Porque ha dicho... ¡Dermoconiosis! A ver, va a ver. ¡Neumoconiosis, Nexus! Ah. Venid, venid. ¡Dermoconiosis! ¡Ostras! ¿Neumoconiosis? ¡Neumoconiosis! A ver. ¡Uf! ¡Le ha clavao Nexus, tío! ¡Qué asco de persona! ¿Qué? Y aquí hay un cuchillo. ¡Ves, te lo he dicho a la mina! ¡Es que lo sabía! Mira el cuchillo. ¡Es que lo sabía! ¡Qué bueno que sea! ¡Uy, es verdad, hay un cuchillo, hermano! ¡Eh! ¡Ah! Ven aquí, ven aquí, bro. Aquí hay algo más, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Lo que diría es que... ¡Uy, hay algo más! Dame, dame, dame a mí también a la vez. Hombre, también te digo que podríamos salir de un helicóptero. Es verdad. Porque, madre mía, la pateada que nos estamos pegando. Hombre, podríamos ir a la comisaría por uno. Pues, nos guía de paso. Un poco tarde ya, un poco tarde. Sí, vamos en el coche mejor. Cuando pasemos por la comisaría, vamos a poner el heli. ¡Ojo! A ver, a ver. Dale, pisa de fondo, pisa de fondo, Kaku. Pisa de fondo, que no pasa nada, eh, Kaku. Yo creo que si me tiro por aquí, llego perfectamente a la carretera, eh. Sí, totalmente. Llegar, llegar, pero otra cosa es que... Mira, 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 ahí empieza, ahí empieza a rodar. Joder, macho. Ya empieza a rodar, ya empieza a rodar. Míralo, 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 míralo. Chicos, creo que voy a vomitar. Es que hago el que quema el conduto el decoración. Mira, mira, mira. No lo quiero dar el coche porque dice que es suyo, ¿sabes? Ha llegado antes el parachoque al suelo que el coche. Yo creo que sí estoy aquí, mira, antes que vosotros. Sí, sí, sí. ¿Carry Potter? Caralhoque. Uy, 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 uy. Míralo, 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 míralo. Kaku, 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 Kaku. ¡Adiós, Kaku! ¡Adiós, Kaku! ¡Ojo! Kaku, Sato. Full counter. Tío, pero… Más maldita. No le doy, eh, no le doy, eh, tío. Más maldita. No le doy, eh. Vamos a ver qué va con el Kaku ahora, la verdad. Sí que le das una pausa. No sé, yo ya no sé dónde estoy. ¿Dónde estamos, chicos? No lo bajas, no lo bajas. Kagueter, Rostez. Un perro con tu zampor que tú, cacu, te han dicho Vale, en principio creo que era aquí Uy, creo que le he adivinado, eh No puede ser que le he adivinado a la primera, tú No, no creo, no A la primera, hermano ¡Madre mía, qué bueno que soy! Like, like y me suscribo La primera, yo veo que la de esto está más pa'lante Ya, pero que no Te descuento cinco puntos Yo sabía que era aquí, pero ¿qué está? ¿Un cien metros más adelante? Vale, hermano Esto va a ser complicado porque tenemos que abrir la puerta Y abrir la puerta creo que la única manera es explotándolo Así que sería bueno que soportaseis Sí Espérate, espérate, espérate primero Mira, ves a oler, ves a oler ahí a ver qué hay Pero espérate, espérate primero a ver si hay algo por los lados Cacu, ponte ahí a oler en la puerta A ver con... ¡Vuelve! ¡Me cago en la leche! ¡Vuelve aquí! Le he dicho que vaya a oler un poco A ver si... A ver, vamos allá, eh Que rosito, no... No, rosito, ayuda ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo habéis fallado? ¡No! ¡No, peta! ¡Oh, hola, hola! Vaya Esto no se abre, eh Ah, puede que las pruebas estén por aquí, ¿no? Se ha abierto, se ha abierto ¡Oh! ¡Se está abriendo, se está abriendo! ¡Se está abriendo! A ver, esperaos un momento porque... A ver... Uno ¿Vos a ver qué disparará esto? Esperaos un momento, chicos, no disparéis Un momento, por favor Sí, sí Vamos a probar... A ver... Voy a sacar el machete, ¿vale? ¿Cómo lo...? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, qué haces! ¡Que va a dar la portereta, tú! ¡Hola, hola! Es que hay un botón aquí, Raptor ¿Te imaginas que hay un botón y se abre ahora? A ver, apártate, Raptor, hijo mío Que ya sé que es aquí dentro Que apartes un momento ¿Cómo hacemos para abrir esto, tío? No se abre, ¿eh? Cuidado Dale con el coche, tú Sí, a ver, dale con el coche, tío ¡Ojo, eh! A ver, a ver, chavales Que no estamos en un pelotón de fusilamiento, por favor Vaya policías, en verdad No sale la puerta de disparar ¡Ja, ja, ja! Ahora con el coche, que es peor, ¿sabes? Ya lo tiene, Nexu, lo tiene Se está moviendo, se está moviendo, eh Vamos, hermano Se está moviendo, lo tienes Un poco más ¿Está a punto ya? ¿Sabes cómo funciona esto, no, Nexu? Como en todos los juegos Dale, dale A ver, es que la idea La idea es que hay que colocar un C4, tío Pero claro, es que no tenemos C4, tío Si ya lo sé, si yo esto lo abría con el C4 Pero es que no hay C4, bro Empuja, empuja Empuja con el coche Es como empujar con el coche, hippie Atropellarnos a los dos Empujanos, empujanos Levanta las manos Ponte que nos metemos dentro ¡Oh! ¡Nefa! 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 ¡Venga, va! ¡Claro, somos policías! Por eso levanta las manos, si ya lo sabía Ojo, lo tienes Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro, chicos, estoy dentro ¡Olé! 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 ¡Madre mía! ¡Caos, crees ahí, pre-caos! ¡Caos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdona, cómo? ¿Cómo? Escúchame, es que tienes que quitar el menú y luego volverlo a abrir ¿Sabes? Sí Tienes que quitar el menú y luego volverlo a abrir Chavales, el pelo está ladrando aquí, eh Estamos intentando hacer una cosa ¡Cierto, hostes! ¡Deja al pelo tranquilo! ¡Ven aquí, hostes! Tío, tío, pero escúchame Tantos cost... Si está pelotando que cae una caja que pone... ¡Tío, que pone el interno C4 aquí, tío! ¡Que nos da igual! ¡Nos da igual la caja! ¡Madre mía! ¡Linterno C4, tío! ¡Si está aquí! ¡Linterno C4! ¡Mira! ¡Claro! ¡Hostes, déjalo! ¿Vale? Estamos ya, hemos bugado ¡Claro, bro! Es lo típico que hay en una caja fuera de una mina, un C4 ¡Ehh! ¡Quita! ¡Sal de ahí! ¡Si no tengo la mano! ¡A ver! ¡Es que no digo... ¡Ah, que tienes el C4! ¡Claro! ¡Mételo, mételo! ¡Caco! ¡Caco! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Qué tontísimo, bro! ¡Nepa, apártate! ¡Apártate, Nepa! ¡Joder! ¡Pégalo! ¡Ya te he pegado! ¡Dala G! ¡Dala G! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Somos idiotas! ¡Me cago en la leche! ¡Hemos conseguido entrar! ¡Diotas no inteligentes! ¡Yo se metió adentro! ¡Vale, chicos, chicos! ¡Importante, importante! ¡A ver, chavales! ¡Ten cuidado! ¡Gaptor, ven aquí! ¡No te alejes mucho! ¡Ten cuidado! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Ven aquí a mi lado! ¡Huéleme el pie! ¡Huele mal! ¡No huele hasta aquí yo! ¡Calla, hostess! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ten cuidado porque esta mina es larga, chavales! ¡Aquí trabajaba el asesino! ¡Se supone, ¿no? ¡Qué chaqueta más fea llevas, tío! ¡Ya! ¡Esto es guapísima, tío! ¡Ese pantera gris lilas! ¡Estás fascinando todas las capturas! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡A ver! ¡Me cago la leche! ¡Ahora no es momento para eso! Igual deberíamos ir un poquito más rápido porque esto igual va un poco... ¡Sí! Yo creo que... ¡Más así, mejor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Mira el resto de aquí! ¡Mira el resto de aquí! ¡Uh! ¡Uy! ¡Derecha! ¡Derecha o izquierda! ¡Siempre derecha! ¡Siempre derecha! ¡Siempre derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos para la derecha, chicos! ¡Vamos para la izquierda! ¡Vamos para la izquierda! ¡Vamos para la izquierda! ¿Y si nos definimos? No, no, mejor no. Es mejor que nos... ¡A ver, Kaku! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ven aquí, Raptor! ¡Ven aquí! A ver, Kaku... ¿Tú has visto una vez una película de terror? ¿Eh? ¡Sí! ¿Cuándo empieza a morir la gente? ¡Claro se divide, eh! ¡Exacto! ¡Y quieren morir! ¡Hombre, yo soy de Arrubia! ¡Yo muero primero! ¡Pues te callas! ¡Venga, vámonos! Aquí puede vivir Jason Borges. O el feo de Locuni. Sí, el feo de Locuni. O peor aún... ¡Kaku! ¡Otra vez! ¡Otra mi infurcación, bro! Izquierda. Izquierda, izquierda. Estamos dando well. O C4. ¿Se puede poner C4 ahí? No, no creo, no creo. No es por aquí. Oye, Rampo se ha quedado aquí. ¡Ah, es verdad! ¡Mira, aquí, aquí! ¡Ah, es verdad! ¡Aquí, aquí, aquí! Hay una prueba, hay una prueba. Hay una prueba, hay una prueba. Todos a la vez. Hay una prueba aquí, hay una prueba aquí, eh. ¡Vamos, Ligai! ¿Qué? ¡Ah, qué susto! ¡Ah, que nos parió! ¡Me paraste de pechito loco! ¡Me cago en la leche! ¡Maldito riquito! ¡Esto es que joder, tío! ¡Me cago en la p***! ¡Eh, Kaku! ¡Kaku, tío! ¡Kaku, tío! ¡Macho! Esa boca, tío. ¡Me cago en la leche! Esa boca. ¿Qué hay de abajo, chicos? Sí. ¡Abrelo, Ligai! ¡Abre el Kaku, primero! ¡Sí! ¡Ah, es una nota, es una nota! ¿Seguro? Sí. ¿Eh? ¡El monte! ¡Oh! Este es el... Vale, suerte que no lo he visto. He visto que era una nota jolgándomela por si acaso. ¡Hala! Pues yo lo había dado. Montechilet, Montechilet. Montechilet, Montechilet. Arriba de Montechilet. Vale, seguimos adelante, a ver si vimos algo. ¡Uy! ¡Se ha vuelto a cerrar la puerta, chicos! No, yo la había abierta. ¡No, veo un mojón! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha cerrado la puerta! ¿No puede salir? Eso... Espérate. No, no, tengo una idea, tengo una idea. Dejadme, chicos. Sé cómo actuaría un policía. ¡Nexus, súbete al coche! No, no, mete el C4. ¿Pero hay C4s ahí? Sí, sí. ¿Qué sí? Ah, pues me voy a llevar uno. Claro, claro. Me voy a llevar unos cuantos para el camino. Sí, por el camino. Pero si nos persiga... Claro. ¿Lo pones, Kaku? Ah, que puedes coger lo que quieras. Tienes que coger un nerf, porque a mí no me deja ya, eh. Ah, no te preocupes, yo los cojo. Solo es uno, solo es uno. ¿Qué? Pero, chavales... ¿Qué? ¿Aquí mirad ahora os habéis ido vosotros? ¿Qué? ¿Al Montechilet? ¿Al Montechilet? Pero la foto era desde el Montechilet, ¿estás seguro? Sí. Además, en la foto ponía en el cartelito Chilet. Sí. Eh... Caku, ¿cómo se lo decimos, Caku? No sé, Joste, como te dé la gana. Chavales, estamos en el mirador de la foto y vosotros no estáis aquí. Y aquí estoy viendo pistas, tío. Pero, ¿qué mirador estás si era la foto del Montechilet? Pero una foto no desde el Montechilet, sino al Montechilet. ¿Al Montechilet? No, no, no. El... La mesa... Era el Montechilet. Sí. Pero me la denuncié a la misma... Si no tenéis títulos de GTA, os calláis. Pero si no tenéis títulos de GTA, os calláis. ¡Para aquí las pistas! ¡Todo aquí las pistas! ¡Todo aquí las pistas, tontos! Si las pistas no me lo traen, ¿qué queréis que hagamos? Bueno, claro. ¿Qué queréis que hagamos nosotros? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! A ver, hermanos. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí que tanto acontece? ¡Uy! Hay una pista aquí, eh. A ver, ¿qué pone? Mira el vídeo. A la mujer de la cárcel gritó su comida. ¿Le damos? Sí, ya le he dado. Estoy viendo ya el vídeo. Yo también. ¡Ah, que es un vídeo! Ah, vaya. Es que me ha quedado otro susto ahí. ¡Ah, que es verdad que es un vídeo! ¡Que lo he hecho en coña! ¿Le damos a la vez? ¿Le damos a la vez? Sí. Vaya que... Habla de tres, eh. Uno. Venga, que hay voz. Dos. Y tres. Kakus, ¿solo eres tú? Tengo familia, por favor. Tengo... Amigos. Hijos. Que tengo que ver. No diré nada de vosotros. De cómo habéis vestido y todo eso, por favor. No, no, saquéis la pistola. No, 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 no. ¡Oh! ¡No! ¡Pero pronto la c... Lol. A ver, pero esto no nos da ningún... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Sí que no tengo nada! Uy, me deja descargarme, pero me lo descargo, loco. ¡Ja, ja, ja! Te va a descargarme, tío. Vale, chavales. Escuchadme un momento bien. Escuchad bien lo que estoy a punto de deciros. Es el... Este tío... Hotel. Ha muerto... en la habitación 3... Del hotel. Del hotel. ¡No te vayas! La cosa es... Lo tenemos, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. Hola, que hay un coche estrellado aquí, tú. Sí. Claro. Vamos a ver. Acabamos de ver, ¿vale? ¡Ah, sí! Ya lo había visto este coche, por supuesto. Sí. Acércate, acércate el coche. Aquí, aquí. En el suelo, Nexus. Ah, mira. Sí, aquí. Uh, un móvil tirado. A ver, abrelo. ¿No? ¿No? Ah, sí. La temible y radical sintonía de la que hoy estamos sucediendo en este teorema... Nexus, que es un vídeo que ya le da. Sí, cuando caes le damos, eh. Ah, vale, vale. Ok. ¡Tres! A ver, tres, dos... Era por si era otro susto. Tres, dos, uno... Ya. Hola, soy Julián Pérez. Julián. Julián, es el tío, es el tío. Grabo esto porque después de lo que me han hecho, no creo que pase el día de hoy. Me he escapado. He visto algo que no tenía que haber visto. Me golpearon antes de poder saber más. Hablaban de una operación en el SPAC. De que el último golpe iba a ser el definitivo. Y, con el jefe, terminaré en el juego. Creo que me han seguido, ¿verdad? Ya está. Ya está. Julián, Julián, Julián. Julián. Y... ¡Tenemos Óscar para mejor actor! ¡Para mejor actor! Apenas se ha notado que estaba leyendo el guión, eh. Enhorabuena, Julián. Enhorabuena. Espero que con el dinero del premio te compres... No sé. Un ojo nuevo. Un Iron Glo... Han tirado su coche por aquí, eh. El Julián este, míralo. Pues se lo han tirado. Habrá que seguir en ello. ¡Sale humo! ¡Sale humo! ¡Mira, bro! Pues creo que va a explotar ya. ¡Nexus, cuidado! ¡Ah! ¡Nefa! 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 ¡Voy contigo, Cacu! ¡Voy contigo, hermano! ¡Nefa! ¡Nefa! Me cago en tu cabeza… Me cago en tu madre… ¡15 veces! ¡Nefa! ¡Nefa! Me cago en tu madre, Rixx! ¡Ojo el perro, tú! ¡Nefa! ¡El perro! ¡El perro! Chicos, una cosa importante Y es que puede que lo que veamos Detrás de esta puerta Hoy y ahora Nos cambie la vida para siempre Puede ser que No os quiero decirlo, pero Que encontremos un cadáver Es lo más seguro, chicos Así que Que acu guarda la pistola, hijo mío Que no estamos aquí en plan Así que Veamos lo que veamos No os asustéis, ¿vale? ¿Se veis a cambiar el color del pelo? Atento, eh Es verdad, eres el blanco, ¿no? Lo que se hizo Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, eso parece ser El blanco, el blanco Yo creo que ha sido El susto de antes ¿Te ha quedado pálido, tú? Estoy sufriendo ¿Pero esto se puede abrir? Uy, hay un cadáver, hermano ¿Dónde estoy? Estoy en la montaña Ah, hay un cadáver, chavales Es el cadáver Este era el tío, ¿no? Sí ¿Este era Jack, era? Eh, chicos Voy a llamar a la forense, eh Aquí hay algo, Nexus ¿Dónde? A la de la tele Dale tú primero, por si acaso Es una cafetera Delante, delante a mí Aquí, aquí Ah, sí, aquí Aquí, en la tienda está Nexus ¿Qué es? ¿Qué? Uh, qué guapo Se azotaban Espérate, no lo estoy viendo Pero si era un susto Oh, es un látigo Es un látigo ¿Eh? No sé Pues parece ser que sí Pues cuando quieras Coge ese látigo Chavales Es Julián Pero Nexus Pero si no es el cadáver Que tiene que haber el forense Levantado al cuerpo, tío He levantado yo Que soy también polémica Que no aguante Que no pasa nada Que ya me aguante el Nexus Tengo aguante, chavales Mira Tío, pero qué es eso, tío Aficionado a coger Casi del suicidio Aburcamiento Aburcamiento Se ha suicidado Bueno, chavales Se han alujerado Pa' casa Chocad las manos, chicos Buen trabajo Pa' casa, chavales Pues bueno, tenemos Hola, compañero Uf, qué voz he puesto ¿Dónde te gritas, Nexus? Sí, porque no se te escucha nada Tengo que gritar, bros Tengo que gritar Lo ha tenido que morir Hace bastante tiempo Ha tenido movida Y bueno, se encuentra Semidesnudo Y tiene un pelo Póngase a gritar al caballero ¿Qué dice, caballero? Que ha tenido movida ¡Ostras! Ahí lo tienen Ostras, pues sí que ha tenido movida Este, sí ¿Qué tiene la cara? Ah, está Ostras Ostras, pero como tiene el cerebro Ahí en la cara, tío El hombre este En la causa de la muerte Ha sido Traumatismo cráneoencefálico Lo sabía Nunca lo hubiésemos descubierto Muchas gracias ¡Es del tobillo! Por el golpe De los perdigones De una escopeta calibre 12 Yo pensé que era calibre 13 Suerte que esto esté aquí Y he dicho que es el calibre 12 Nada, caballero Para eso me pagan Qué sabio es mi compañero De verdad ¿Qué modelo de escopeta era, Forense? A ver, yo sé el calibre Ya los modelos Lo deberían ser de ustedes Es de su competencia No se preocupe Lo averiguaremos Eh, más tarde Más tarde si quiere Podemos repasar el caso en mi casa ¿Vamos? Madre mía Eh, nos he encontrado Eh, nada Bueno, unas cuantas Unas cositas Compañero Eh, bueno Pero como tienen Pero como tienen la ficha Bueno, chicos Venga Nos vamos Espera Que quiere hablar con nosotros El subteniente jefe de este raro Ah, sí Dígame El subteniente Dígame Ah, vale No sé Guente me que han encontrado Nada, nada No hemos encontrado Oficial teniente Se va a hacer Necesitamos refuerzos De H-150 Para el puerto Se va a hacer una entrega De unos Kalashnikov En el puerto Puede que nos den Algunas pistas sobre el caso Lo he adivinado yo Nadie me ha ayudado ¿De unos qué? ¿De unas qué? Una entrega De un cargamento De Kalashnikov Armafoba Kalashnikov Bueno, pues Id vosotros para allá Si queréis Sin helicóptero Y ahora yo Me dirijo para allá Sí, por supuesto Voy calentando los motores Venga, hasta luego Uy, sí que hay alguien Delante, hermanos ¿Qué? Hay alguien atado Delante, sí Pues sí, son puntos fijos Nexus Ah, pero es aquí Es un punto fijo eso Que es un tío atado ¿No lo ven? Ah, sí, verdad Sí, tiene los dos Ahí están aquí, chicos Chicos, aquí Chicos, cuidado Hay el hombre con las manos en alto Cuidado Cuidado con el perro Que no me fío Me rindo, tranquilo Chicos ¿Qué? ¿Os han gustado los fuegos artificiales ¿O qué, chicos? ¿A qué te refieres, pequeño Un argúmeno? ¿Qué? ¿Qué os está pasando aquí, hermano? ¿Qué es esta mierda? No sé Tú mismo has visto las pistas Que he ido dejando Vaya Eh, no has sido muy inteligente Te hemos acabado pillando Bueno ¿Confiesas que has sido tú? Sí, sí, confieso, sí Pero antes de hacer el jaque mate Los peones protegen al rey Ah, sí Pues yo no veo aquí ningún peón Y ninguna reina Que proteja al rey No, yo tampoco Todavía Pues va a ser que Jaque mate, hermano Uh Ah, bueno, las esposas es que sí Va a ser que sí Bueno No tengo Johnny Gracias, Malfoy 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 Siempre Que sepas, hermano Que siempre ha sido Mi mano derecha Agente Rips Llama al H50 Que venga todo Típica película de los 60 ¿Sabes? ¿Cómo era esta del coche? Es esto guapo Que eran dos Stark y Hats Stark y llama Te vas a pasar una buena temporada En la cárcel, hermano De acuerdo, Hats Ahora vengo Voy a llamar Iros con Dos de nuestros coches Y en el otro Ahora cuando limpie esta zona Y bueno Tenga el equipo de investigación Y tal Me iré yo Yo no le digo una cosa Subteniente Somos dos únicos en el cuerpo Que movemos nuestro culo Y no estamos comiendo Dos anuchos en la comisaría Díselo, hermano Para proteger al mundo De la devastación Más allá del amor Para defender O sea que O sea que La otra cosa Que no sé que Alfonso Juan Nieves El equipo de policía Despega la velocidad De la luz Retiros ahora Preparados para luchar Karma Bien dicho Bueno Venga Llevaros que vamos Vosotros a limpiar Dijos duros Venga Somos la leche Somos la leche No se nos escapa Ni uno Somos la hostia Hermano Somos la hostia A ver Que mañana No me gusta El rapino de hombre Por la mañana Guardaos las pipas Chicos Porque esta noche Cenaremos A del infierno ¿Qué? ¿Qué estás contando? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sabe? Hermano Un buen policía No tiene miedo A caerse Nunca Nunca ¿Por qué? ¿Sabes por qué No tiene miedo a caerse? Porque se vuelve a levantar Mira Me vuelve a levantar ¿Ves? ¿Qué te haces pues chicos? ¡Eh! ¡Hala! 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 Es lo que está pasando aquí Tronco